Aquí nos encontramos acompañados de la primera finalista, Zeta Decativa, que también desempeñaste un trabajo increíble, eres extremadamente talentosa y te esperamos un mundo de oportunidades, ¿verdad Carlos? Qué orgullo para México, Zeta, de verdad que sí, para Estados Unidos, para todos los mexicanos, ver a alguien como tú, con tu personalidad, con tu porte, con la entrega y con el talento que tienes, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, la verdad, yo tengo mucha confianza en el camino que Dios tiene para mí, yo sé que siempre va a haber cosas más grandes, si no fue mi momento, no fue mi momento, y yo confío en eso, y más que nada muy bendecida, agradecida de toda la gente que me ha apoyado desde el principio, no tienen idea, y además Univision, o sea, la familia de nuestra vieja latina que me dio la oportunidad, no solamente a mí, sino que a muchas mujeres, de poder lograr su sueño, de poder demostrar lo que puede nacer. Y sabes que me llama mucho la atención, que Zeta Decativa, cuando entró tenía poquitos seguidores, entonces viene con su súper talento y gana cantidad, miles de gente. Déjame decirte Francisca, que no solo conseguiste seguidores que son nuestro público, conseguiste seguidores que son profesionales de esta carrera, y te estamos teniendo aquí, porque queremos darte una sorpresa, que justamente nos acaban de avisar, que te han dado una beca especial del CEA, para que tú también seas parte de esta escuela, que crea las estrellas más grandes del mundo del entretenimiento, para que te vayas a México a conquistar allá, muchas felicidades, y te deseamos todo lo mejor, Zeta Decativa. Ahí te vamos a ver haciendo telenovelas, ¿cómo te sientes? Sí, pues súper emocionada, ¿no? Yo, la verdad, he alcanzado muchas cosas durante esta temporada, que fueron muy inesperadas, la verdad. Mi propósito, yo pensé que era otra cosa, y me di cuenta que fue mucho más allá. O sea, de inspirar a las personas, y que supieran que no importa qué has pasado, tú puedes lograr tus sueños, puedes llegar mucho más lejos de lo que piensas. Totalmente. Nomás tienes que entregarte, tener un poquito de fe, tomar acción, y hacerlo con una actitud positiva. Y siempre ayuda a cantar el Pío Pío. También, también. Siempre funciona. Y sobrevante muchísimos miedos, y además, por tu paso en la competencia, ayudaste a muchas personas que pasaron por lo mismo que tú, y hoy en día pueden decir que son libres, y gracias a Zetare, como me llamó mucho la atención, Carlos, porque ella se burlaba y decía, a mí solamente me seguía mi mamá, y ahora, ¿qué vas a hacer con todas esas personas que te siguen en las redes sociales? Ay, eso es lo primero que quiero hacer, es conectarme con toda esa gente que me ha apoyado desde el principio, y ¡guau! Oye, déjame decirte que yo estaba aquí junto a tu mamá, tu mamá estaba muy decepcionada, que ahí hizo un coraje, ¿en serio? Para ver a Ríos, y se enojó, se enojó, pero pues como buena mamá, como buena mamá, claro que sí, La mía hubiera hecho un desastre. Total, total, pero muchas felicidades, ya oíste, hasta te ven futuro en Hollywood, te ven futuro en Broadway, te ven futuro en todos lados, así que muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte aquí, Zetare, y de verdad, ojea, seas parte de la familia de Univision, muchos, muchos años. Claro, claro. Eres muy talentosa. Y otra vez, gracias a la gente que han sido una gran parte de mi camino hacia la superación. No, y no para aquí, más de Zetareca TV.